Nos encontramos en el despacho ubicado en el Palacio Municipal, donde el señor Intendente Pablo Petreca, acompañado de la Secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, han recibido a Pablo Nani, que es delegado, junto con Mariano Iribarne y Edgardo Rato, quienes lograron el primer puesto en lo que es el 45º Campeonato de MUS de colectividades vascas en Perú, desarrollada justamente en este año, en el 2024. Bueno, Pablo, una valoración con respecto a este encuentro, ser recibidos y también reconocidos por el objetivo logrado. Sí, muy contentos, es muy emocionante. La verdad que lo que se vive en ese momento es único, es lo máximo que podemos aspirar y la verdad que uno cuando entra a un campeonato las posibilidades para ganarlo son poquísimas y bueno, son los campeones mundiales los que nos acompañan ahora en este momento, hasta el 2025 que lo van a tratar de revalidar allá en Macachín. Así que muy contentos, muy, muy, muy contentos. Bueno, representando a la Argentina, siendo de una ciudad del interior como es Junín, bueno, la importancia que genera esto para ustedes, que seguramente se han estado preparando y poniéndole todo el compromiso y voluntad. Sí, mirá, es muy importante, son muchos años que uno juega y bueno, llegar a campeón mundial no es una cosa fácil y bueno, es una alegría enorme, es algo que no sabés, hasta que en el momento que te pasa es algo que vivís que no lo sabés. Es mucho nervio, mucha ansiedad, pero bueno, lo logramos y acá estamos. No, como dijo Pablo, tratando del año que viene, poder revalidarlo otra vez y seguir siendo campeón, sino lo que venga. Bueno, un poco lo que ha sido la experiencia y también la oportunidad de ser recibidos en lo que es el Palacio Municipal, celebrando y reconociendo este título que han logrado. Bueno, yo la verdad que en lo que respecta a mi persona, yo tuve la convicción en todo momento que íbamos a salir campeones. La fe que yo tenía, no la tenía nadie. Durante 10 días hicimos excursiones y jugamos a las cartas. Había un partido por día, a veces dos partidos por día y hacíamos excursiones, Machu Picchu, el otro, un nombre raro, y en cada foto que nos sacábamos grupales, yo así estaba, siempre primero, vamos a salir primero. Y había gente de nuestra delegación que por ahí decía, bueno, la verdad que llegar hasta acá fue un logro. Después si no ganamos no importa. ¿El qué? Nosotros vamos a salir campeones, le decía yo. Vamos a salir, es la fe vasca. Cuando uno tiene una fe y una fuerza, eso nos llevó al triunfo. Eso nos llevó al triunfo, el optimismo, la fe, la vibra buena. Y acá estamos, acá estamos. Bueno, Agustina de Miguel, tener en Junín a profesionales, a deportistas, a gente que se enfoca en las diferentes disciplinas y toma experiencia, bueno, y siempre dejándolo más alto a Junín. Los valores del deporte, ¿no? Lo decía recién Mariano y también en palabras de Pablo, de Edgardo, esta posibilidad de tener la oportunidad de hacer algo, por lo que vienen ellos realizando hace años. No se trata de apenas un par de meses dedicados a esto, sino que años, 17 años, esta pareja que juega juntas. Y bueno, los resultados por algo están sumado a la convicción, a esto que mencionaba Mariano, de la convicción de decir vamos a salir campeones. Y para nosotros cuando nos enteramos de la noticia fue espectacular. Es esta, es la sonrisa. Son estos encuentros que son buenísimos, porque no es más que alegría, es conocer, además un poco más del mus, darle la oportunidad a este deporte de que sea más visibilizado en la ciudad de Junín, en el partido de Junín, y por qué no, en el resto del país. Nos contaban los chicos que sería importantísimo que se sume también más juventud. Ellos hacen esto y juegan a las cartas todos los miércoles en el Centro Vasco de Junín, que es además un lugar precioso. Y esta importancia de seguir revalidando las raíces, los orígenes, la cultura, porque esto en definitiva es cultura. Con lo cual, haberlos recibido con Pablo para nosotros es importantísimo. De hecho, ya surgieron proyectos de esta charla de 20 minutos. Ya tenemos por lo menos dos en carpeta para poder avanzar y siempre abriéndole las puertas a quienes nos representan fuera de las fronteras argentinas. Nos ponen un lugar de muchísimo orgullo y estamos contentísimos por el resultado obtenido. Y bueno, ahora sostener el título. Por lo menos un añito seguimos siendo campeones. ¿El qué? Vamos a seguir siendo campeones. Gracias.